Es arquitecto y es que Israel Santa Cruz nos tiene información porque hay mucha actividad en materia de investigaciones además de lo que sucede con el ex gobernador Jaime Rodríguez porque también la Fiscalía Anticorrupción estará investigando a dos ex funcionarios de la Secretaría de Infraestructura pero todos los detalles los tiene Israel Santa Cruz adelante con el reporte buenas tardes Sandra que tal muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio Así es, es una nueva denuncia contra dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y es que la Contraloría de la Secretaría de Movilidad emitió ante la Fiscalía Anticorrupción esta denuncia contra Eduardo Pulido Quintanilla y María Eugenia Rodríguez Monreal el primero se desempeñaba como secretario, como coordinador de la Dirección de Bienestar Ciudadano y es que al menos desde el 2017 hasta el 2021, el momento en que llegó María Eugenia Rodríguez Monreal como directora de Bienestar Ciudadano, aparentemente le habría permitido ausentarse de sus labores como funcionario público durante varios meses a lo largo de estos años sin que se hubiera repercutido esto en su salario, en sus prestaciones como aguinaldo y algunos otros bonos lo que habría recibido una suma cercana a los dos millones de pesos sin que se le hubiera notificado a los superiores de esta ausencia laboral más sin embargo recibía este salario y estas prestaciones ante ello es que la Contraloría de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana es la que ha emitido esta denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para lo cual se espera que se le dé seguimiento a esta denuncia en la cual te comento, pues bueno, este funcionario Eduardo Pulido Quintanilla se habría ausentado y también cabe destacar, él sería hermano o es hermano de Juan Carlos Pulido quien también es ubicado como el jefe de la mafia de Agua y Drenaje también cabe destacar que María Eugenia Rodríguez Monreal es esposa del exdirector de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza por lo que, pues bueno, prácticamente es una triangulación entre conocidos y exfuncionarios Israel, si nos puede repetir la cantidad que estuvieron recibiendo estas personas mientras no laboraban, que esto es el objeto de la investigación por parte de la Fiscalía Así es, específicamente es el monte de un millón 973 mil 524 pesos por la ausencia de labores entre varios meses de los años 2017 al 2021 esto por parte de Eduardo Pulido Quintanilla quien te repito, se desempeñaba como coordinador de la Dirección de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Infraestructura esto en el momento en que María Eugenia Rodríguez Monreal había asumido el cargo como directora de Bienestar Ciudadano de la Secretaría de Infraestructura